Ya vienen los almonteños, milagro, milagro de la mañana Milagro de la mañana, ya vienen los almonteños, milagro de la mañana Milagro de la mañana, ya vienen los almonteños Milagro de la mañana, y el rocío sobre ellos, milagro del agua clara Milagro del agua clara, la esperanza de mi pueblo Y está en la ferrociera, y es inmensa como el mar Como un desierto de arena, mil veces el chaparra Como la marispa albera Se va acercando David, milagro, milagro el sol en su cara Milagro el sol en su cara, se va acercando David, milagro, sol en su cara Milagro, sol en su cara, se va acercando David, milagro el sol en su cara Aguantando el hombro firme, milagro, sufrí su janta Milagro, sufrí su janta Y rociero sentirse Y está en la ferrociera Y es inmensa como el mar, como un desierto de arena, mil veces el chaparra Como la marispa albera En los bancos y barales, milagro Milagro del ser humano Milagro del ser humano Y en los bancos y barales Milagro del ser humano Milagro del ser humano Y en los bancos y barales Milagro del ser humano Lo que implan, lo que sale Milagro, todos hermanos Milagro, todos hermanos Para llevar a su madre Y está en la ferrociera Y es inmensa como el mar, como un desierto de arena, mil veces el chaparra, como la marispa albera Quiero cantarte rocío, milagro Milagro que llena el alma Milagro que llena el alma Quiero cantarte rocío Milagro que llena el alma Milagro que llena el alma Y corazón encogío Milagro que llena el alma Y corazón encogido Milagro, voz y guitarra Milagro, voz y guitarra Milagro, voz y guitarra De aquellos que ya sean nidos Y está en la ferrociera Y es inmensa como el mar, como un desierto de arena Y a mí me sé el chaparra como la barinza entera